Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena Tus Bolsillos y estamos en el vídeo repaso de negocios de las últimas páginas que hemos ido retirando y las que hemos ido incorporando, actualizando el blog, actualizando la información de todos los negocios de Llena Tus Bolsillos los cuales hemos ido incorporando, empezando a recomendar y las páginas que en este caso este mes hay una única baja, creo que se puede contar como 7 bajas en estas últimas semanas la confirmación de que Coinpot y sus 7 faucets dejan de estar disponibles unas plataformas que ganábamos criptomonedas de diferentes tipos como puede ser Bitcoin, Dogecoin, Dash es de estas veces que las páginas se van por la puerta grande porque dan la posibilidad a todo el mundo, un margen muy amplio para poder retirar sus ganancias para explicar los motivos, dar la información concreta de por qué se van, qué van a hacer a partir de ahora y por desgracia por diferentes ataques que han podido recibir y diferentes cuestiones relacionadas con la seguridad de la página han decidido pues centrarse más en eso y dejar el apartado de Coinpot como negocio de Faucet es decir, que han reclamos y ganancias a través de criptomonedas y es una pena, pero bueno, han sido varios años en los que han funcionado perfectamente nunca han faltado, siempre han resuelto los problemas han tenido siempre ataques, muchas veces ataques nos permitían acceder a nuestras cuentas o directamente no acceder a la página directamente y es una pena, pero bueno, esto suele pasar, las páginas, por muy buenas que sean pueden llegar a estas situaciones con lo cual no siempre centraros en una única plataforma, centraros en varias porque por muy buen aspecto que tenga, por mucho tiempo que lleven en línea y por mucho tiempo que estén funcionando sin problemas pueden pasar estas cosas vamos al apartado de negocios incorporados negocios añadidos tenemos TGM Panel, que es TGM Panel página de encuestas donde ganamos dinero dando nuestra opinión pues de productos, empresas y diferentes temas que nos pueden preguntar esta página está disponible para España y países de Latinoamérica si entráis aquí en el banner o aquí en TGM Panel iréis al artículo donde doy los países que están disponibles los países que son válidos de Latinoamérica centroamérica que pueden registrarse en esta plataforma y os doy algún tipo de información concreta para poder rellenar un perfil de forma adecuada una página que nos regalan ojito 4 euros nada más registrarnos y que tiene sistema de referidos en el cual tenemos que tener 80% de nuestro perfil relleno recomiendo 100% ya que nos ponemos al 100% y rellenar una primera encuesta que con un perfil adecuado esa segunda parte de requisitos se puede cumplir prácticamente sola y estos 4 euros es un saldo en puntos que podemos canjear posteriormente si hemos retirado en dinero tenemos SAP que es una página de rublos aunque tenga un nombre un poco extraño es una página de rublos que funciona bastante bien con grandísima cantidad de tareas grandísima opciones de ganancias es una página donde al ser de rublos tenemos payer y al tener payer tenemos pagos instantáneos tenemos que activar nuestra cuenta es obligatorio pero podemos hacerlo sin inversión o con inversión mínima mínima de un solo rublo y bueno estas dos páginas han sido las dos incorporaciones hemos hecho una baja y dos incorporaciones y espero que os sirvan estas nuevas páginas para generar ingresos y estoy siempre abierto a cualquier tipo de recomendación que queráis hacerme para pues incorporar negocios que pueden estar bien que funcionen y que nos van a ganar dinero a través de internet lo dicho nos vamos viendo aquí en Llena Tus Bolsillos en mi canal os recuerdo LlenaTusBolsillos.com donde actualizamos con nuevas páginas pruebas de pago o de todas estas páginas noticias tutoriales guías con toda esta información la tenéis disponible en LlenaTusBolsillos.com aquí tenéis mi blog donde os animo a entrar e interactuar y ver toda la información que tengo aquí disponible información totalmente gratuita y nos vamos viendo en más vídeos como este adiós